Y que eso es un fantasma que los acecha a los dos. Sentí una rabia fría. Argumentá aunque sepas que es inútil. Debatí sin convicción. Con más cansancio que bronca. Con más tristeza que dolor. Escuchá algunas cosas que te jodan. Decíle otras que jodan vos también. Decíle que nunca nadie será suficiente. Hoy le falta lo que alguna vez supo tener. Ayer le faltó lo que hoy no le basta. Mañana quién sabe qué. Ella te va a decir llorando que tiene miedo de que sea así. Que a veces piensa que es así. Decíle que estás cansado de los vaivenes. De la fragilidad permanente en la relación. Que ella te diga que el enamoramiento se agotó. Que las sensaciones de otras épocas ya no están cuando te ve aparecer. O se encuentran a comer. O salen a algún lado. Sentíte un imbécil. Pensá en los últimos tiempos de evidente malestar. Cuando tu presencia parecía incomodarla como una urticaria feroz. Y preguntate por las cosas que no te está diciendo. El hartazgo que provocan algunas de tus actitudes. El desprecio frío que a veces no puede disimular. Las ganas de vivir muy lejos que la saltan de a ratos. Vas a querer sangrar hasta hacer río y desaparecer por la rejilla del patio. Vas a sentir que este dolor que se inaugura nunca se va a terminar. Dejala decir quiero estar sola. Decile me parece bien. Juntá tus pocas cosas que hay por acá. El televisor chico que a veces usaban para mirar una película. La notebook. La ropa que ocupaba un estante en el placar. La decena de libros que se fueron apilando en la mesa de luz. Salí al patio a fumar. Sentí cuando el pecho se te contrae. Como si una cosa densa, húmeda y oscura te succionara desde adentro. Sentí el peso de la noche cuando se te viene encima. Como si el cielo fuera algo sólido. Que debo...